Toda persona que se encuentra en cuarentena en sus viviendas es custodiada por elementos de la Policía Nacional Civil con el objetivo de resguardar a la población guatemalteca. Por cada caso y por cada alerta que haya, donde posiblemente hayan personas infectadas, se genera un dispositivo de protección con nuestros compañeros y pues obviamente estamos ahí custodiando hasta que se levante la cuarentena para poder seguir avanzando con los procesos sanitarios. Las personas han sido muy asequibles a las instrucciones que se han dado por parte de las autoridades, que recordemos que en este sentido la rectoría y el esfuerzo principal lo tiene el Ministerio de Salud y nosotros por supuesto como Policía Nacional Civil en nuestra función de proteger, pues lo hacemos con todo gusto. Pues se diseñan esquemas de por lo menos cinco a seis policías por cada inmueble donde se tenga que resguardar y pues estamos relevándonos cada ocho horas como es nuestra cotidiana actividad y pues hasta que se levanta, es decir, hasta que el Ministerio de Salud levanta la restricción, hasta ahí desactivamos el protocolo de protección civil y pues seguimos definitivamente con los equipos de inteligencia y de investigación ubicando y localizando inmuebles donde se tiene información que podrían haber personas infectadas. Gracias por ver el video.